¡Vivo! 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 Siempre es más de lo que uno estima y de lo que uno piensa. La verdad que uno puede proyectar y pensar estando desde adentro del núcleo de la cuestión, pero afuera siempre se ve distinto. Y la verdad que no me imagino lo que va a estar pasando la gente que me sigue. Hace tantos años, viste, ayer pregunté quiénes me siguen desde el que saqué Antezana 247, que es mi primer álbum, que explotó todo el lugar, viste, y de repente es como hacer valer cada una de esas noches, cada uno de esos días, cada uno de esos viajes de esa gente que hizo escuchando una, dos, tres canciones mías, un disco, dos discos, es como ellos sin darse cuenta hicieron mucho y hacen todo para que esto sea realidad, ¿entendés? Entonces esos minutos que yo estoy enfrente de ellos, yo tengo que hacerlos volar. ¡Contevideo! ¡Esto es Easy A! Y arranca, así. ¡Uno, dos, un, dos, tres! ¡Esto es Easy A! ¡Aaah! ¡Esto es Easy A! ¡Esto es Easy A! ¡Esto es Easy A! total de energía que hace la gente la gente del show se va como liberada, como descargada de un montón de tensiones y ansiedades o pensamientos y demás que en ese bloque del show se va todo el poco creo que es hasta un condimento más ya es una energía que está ahí prendida todo el tiempo y de mucho amor el público se cuida mucho en la primera que hay alguien que se siente medio mal se corren, lo sacan, siguen agua, se la comparten, se cuidan está como desde un ambiente del amor entonces eso es muy interesante también porque sinceramente vos ves gente de todo tipo acá dentro del podo, no es que hay solamente gente que está como loca se comparte un amor muy lindo y la verdad que a mi me reconforta porque es el mensaje que también que vengo dando, como yo por fuera de todo el trap y de las joyas y de todo lo que puedo llegar a representar siempre hablé del amor y del trabajo entonces eso se ve reflejado después en el show, es muy lindo y supongo que un montón porque también entre Uruguay y Argentina compartimos muchas costumbres y muchas cosas viste de nuestra historia y demás y la verdad que de chico siempre vine a Uruguay y aprendí y me eduqué muchísimo de acá y la verdad que me siento re en casa no sé, un montón mi sangre desde acá, de sangre charruda como quien dice yo desde chiquito vengo a Tacuarembó, siempre vine siempre vine y la verdad que es muy lindo a Montellegro también, tengo mucha familia y he venido pero a Tacuarembó vine toda mi vida de chico todas las vacaciones veníamos para acá así que sí, ahí venimos entonces hemos estado en la casa de Gardela ahí en Tacuarembó está pará, ¿es Uruguayo o es Argentino? nadie sabrá Isi es Uruguayo o Argentino no, Isi A es Argentino Isi A, mis padres también me educaron y me enseñaron un amor por Argentina muy fuerte y muy lindo y lo valoro hasta el día de hoy porque me educó mucho, me educó mucho la verdad mi país sí, mis papás se fueron a buscar una vida más te diría mejor, pero suena muy burdo de una vida con más desafíos y con más trabajo por Argentina Tacuarembó era una vida que llegaba hasta hasta un nivel de energía, digamos, viste y ellos querían vivir más y bueno, yo lo reagradezco, viste porque yo Buenos Aires amo y como te digo, ellos se fueron para allá y sintieron su casa esa ciudad también y me lo supieron transmitir a mí y bueno, yo agradezco haber nacido allá y tener a los padres que tengo también yo tengo una barra que dice emprender el viaje por el lugar que uno ama es en verdad algo que uno debe yo lo siento como un deber, viste yo nací en ese lugar, amo ese lugar y me cargo la bandera con todo y salgo a demostrar lo que hay en ese lugar y lo que es ese lugar, viste que cualquier persona lo pueda escuchar y pueda llevarse una buena parte de lo de lo que se vive ahí adentro y la verdad, nada es una ciudad que tiene un montón de locura buena y mala en la que si te sabés equilibrar aprendés de lo malo y disfrutás lo bueno y... acá estoy cuando él me pregunta, viste ¿a qué edad empezaste, papi? y arrancá a los 13 y ahí ya empieza a sacar cuenta de cuándo tiene que arrancar él, viste y le digo, no pero vos no tenés que hacer mi misma vida yo lo viví así lo viví a esa velocidad lo viví de esa manera pero... cada uno tiene su historia, viste y cuando le cuento eso y me pongo a pensar digo, oh, qué loco arranqué reo bachín, viste y... y le re saqué jugo al tiempo no es solamente... porque hay gente que puede estar 10 años haciendo algo pero que no le sacó el jugo a eso, ¿entendés? que estuviste 10 años haciendo eso, ¿entendés? 15, 20, 30 hay gente que te la pasa toda la vida pensando que se está dedicando a algo y que... que está creciendo que lo está explotando y por ahí está sobreviviendo nada más yo sé que estos 10... más de 10 años que llevo dentro de esto todos los putos días de mi vida estuve comprometido igual que ahora, ¿entendés? desde el día que arranqué los 13 años hasta ahora Alejo está igual de comprometido con su misión solo que ahora la misión es más grande y conlleva más responsabilidad y tengo que estar más metido aún pero cuando arranqué y no había nada yo estaba igual que ahora, ¿entendés? entonces, bueno, agradezco agradezco haberle dedicado tanto tiempo y que eso se esté devolviendo así, ¿viste? porque cuando no había plata y cuando los eventos daban pérdida y cuando pasaba todo eso desde el underground yo sabía que esto iba a pasar un día yo sabía que un día iba a estar acá no sabía cómo no sabía que iba a ser con discos con mi música no sabía si iba a ser con las batallas de frío con qué pero sabía que me iba a recompensar todo ese esfuerzo tan genuino que yo lo estaba dando o sea, para que tampoco quede como que lo hice porque alguien me lo iba a volver no, yo sabía que lo tenía que hacer con todo mi amor y que después solo iba a volver si tenía que volver algo pero yo lo tenía que hacer con todo mi amor y al día de hoy, ya con un recorrido sabiendo que las cosas vuelven me motiva mucho más a porque digo, mirá todo lo que hice mirá todo lo que me dio andás a ver lo que voy a hacer hoy para que ver lo que me va a dar mañana entonces la verdad que es muy motivador todo ¿Tenés un tema con el tiempo? con la productividad así como algo que te presione o te genere como... Sí, sí, la verdad que sí y tengo temporadas hay meses en los que en los que miro en retrospectiva digo, uy, estos meses no hice nada la puta madre cómo puede ser, estos meses después me pongo a pensar entiendo los cambios personales que uno va teniendo los crecimientos mentales, espirituales físicos también y voy entendiendo un poco más pero es loco, viste, es loco el tiempo es un samba ¿Qué meses estuviste que no hiciste cosas? o sea, empezás a enumerar las cosas que hiciste y no sé No, olvidate uno piensa por dentro, viste uno se vuelve loco también se sugestiona y empieza a pensar de más después cuando me relajo y analizo bien digo, bueno, no, pará porque dice esto, 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 lo otro, viste o ahora, por ejemplo yo hace 5 meses que no saco música ¿entendés? yo saqué mi último disco en noviembre del año pasado y ahora estamos en junio y yo todavía no saqué no saco música saqué un tema con Santa Olalla hace 3 meses pero ni siquiera en mi canal y yo no saco música hace 5 o 6 meses y no paro de tocar desde noviembre del año pasado que saqué el último disco no paré de tocar y en Spotify hasta hace 2 o 3 meses tenía un millón y medio de oyentes mensuales sin sacar música y ahora tengo 2 millones de 100 ¿entendés? sin sacar música entonces como que por eso te digo por ahí miro para atrás y digo no, estos 5 meses no grabé música no hice música no saqué música entonces eso por ahí me vuelve loco por parte pero después miro miro para atrás y analizo todos los lugares que vengo tocando todo el crecimiento que viene teniendo la historia de mi show y digo oh, bueno, no estamos bien, pará ¿por qué no sacas música? porque estoy tocando todos los fines de semana hace meses estoy tocando todos los fines de semana y también yo tengo una empresa tengo un sello discográfico independiente y tengo una marca de ropa entonces y encima soy papá entonces como que ordenar tu cabeza y poder darle el tiempo y la energía necesaria a cada cosa porque aparte a mí me gusta hacer cosas viste con el mejor nivel posible entonces te requiere te requiere tiempo, energía pero yo también necesitaba dejar sentado qué pasa en mis shows ¿entendés? ¿quién es EZ-A? que cuando alguien hable de EZ-A sepan que mi show es una cosa por demás ¿entendés? aunque no me escuche aunque sí me escuche aunque te guste lo que hagas aunque no que cuando se habla de EZ-A se sepa que el show es una cosa única entonces bueno de eso me encargué todos estos meses y venía así de encargar sí, a full sí, soy súper súper creyente de verdad es mi guía Dios es mi guía yo a Dios no le necesito poner ningún nombre ninguna cara ningún color ningún sexo hay algo que nos creó a todos y yo le hablo directamente a eso y eso me responde ¿entendés? si vos sos cristiano te respeto si vos sos judío te respeto si vos sos musulmán te respeto ¿entendés? yo no tengo o sea, al fin y a cabo todos le están rezando al que nos creó ¿entendés? entonces como te digo yo la verdad que lo disfruto y comparto todo lo que vivo con él ¿entendés? yo lo invito a que esté conmigo arriba del escenario a que me permita repartir amor entre toda la gente que está a men de que yo después me suba al escenario y mis temas hablen de matar raperos arriba de una pista o que hablen de que nos fuimos de joda y nos reventamos la gorra ¿entendés? siempre me enfoco en esa energía positiva que me mantiene acá entonces la bajo se la pido directamente a él al que la tiene toda por eso te iba a decir vos tenés como esa imagen también te escucho en algunos temas o en una barra y vas a decir pa, super raperos y después te podés hablar y tenés como otro perfil no sé la familia el cuidado no sé ¿por qué será esa situación? yo supongo porque fui educado y criado con los valores de una familia que tiene amor y que supimos mi familia me supo inculcar el amor y yo lo lo tomé parte de mi vida pero después también cuando salí a la calle y empecé a vivir mi vida adolescente en Buenos Aires a conocer la noche a conocer lo salvaje de la ciudad también empecé a disfrutar y a vivir eso entonces también lo conté yo uso mi música para contar lo que vivo y si A cuenta lo que vive a lejos y a lejos vive locuras porque es y si A entonces como que ahí está esa cuestión de que yo voy a contar siempre lo que viva y por ahí estamos en una returia y te lo voy a contar pero yo sigo siendo el mismo hombre ¿entendés? lleno de amor que educó mi familia entonces es ahí el balance el equilibrio ¿qué pensás de la masividad o cuando las cosas se hacen como súper trending así? pienso que está bueno cuando es orgánico cuando la gente entiende lo que está viviendo cuando la gente disfruta y acompaña realmente el movimiento que está viviendo y no porque terminaron ahí de rebote o porque te lo impusieron o porque es lo que está de moda ¿viste? como que al fin y al cabo también eso termina muriendo porque yo quiero hacer esto 10, 15, 20 años más Dios me permita ¿entendés? y yo para llegar a eso no no me puedo agarrar de algo que sea pasajero yo tengo que hacer algo que sea totalmente eh eh duradero y y permanente ¿viste? que se mantengan el tiempo entonces eso es lo que digo si es fácil que algo que todos pongan los ojos en algo cuando cuando todos dicen que eso es lo mejor el tema es mantenerlo ¿viste? y yo entendí que el camino era la música que el camino para poder mantener ese legado esa historia era algo más allá y la música es inmortal yo escucho discos de Gardel hace 100 años escucho discos de Spinetta hace 50 años entendés gente que ya no está ni siquiera acá nos sigue enseñando o sea eso te muestra como la música es totalmente inmortal ¿viste? gente que escucha Mozart no sé entonces yo tengo bien en claro que de acá a 50 a 100 años 200 años Dios me permita que se hable de Easy Dan ¿entendés? de su música de su carrera de... pero no desde el ego ¿viste? desde los hechos que digan oh no chabón los shows no los mejores los discos no todos los 11 del 11 una locura un disco mejor que el otro pa 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 eh... es como persona un éxito ¿entendés? como que al fin y al cabo yo quiero nutrir al próximo Easy A que venga ¿viste? entonces bueno ahí estamos en la misión ¿Vos crees que Easy A es orgánico? yo sin duda siento que es súper orgánico porque de mi lado siempre fui la verdad de mi lado siempre conté mi verdad y siempre conté lo que yo viví y siempre me mostré tal cual como soy como pienso y del otro lado hay gente que me sigue porque me ama de verdad no hay gente que me sigue a mí porque me cruzó de rebote y le dijeron toma toma escucha esto escucha esto que es la que va o porque mis números son los más grandes y como el chabón como tengo los mayores números la gente te escucha porque tenés los mayores números y ya dicen que sos el mejor solo por eso ¿entendés? la gente que me sigue a mí porque un día un día me escuchó y no le gustó otro día me escuchó y no le gustó y la tercera vez que me escuchó él no entendió y nunca más le dejó de gustar ¿viste? en el peor de los casos en el mejor de los casos hay gente que me escucha de una y ya se engancha y nunca más me suelta ¿viste? pero me parece que va de ahí lo orgánico ¿viste? de parte que yo siempre dije la verdad y del otro lado que es gente que vino porque quiso ¿y qué es la música de verdad? supongo que la música de la verdad es la que transmite algo sincero la que realmente la que no es para los oídos ¿viste? la música de verdad para mí es esa que te llega más allá ¿viste? es eso que excede a lo material ¿entendés? que ya realmente maneja energía para mí eso es la música de verdad porque al fin y al cabo la música es vibración ¿entendés? entonces hacerte escuchar algo es fácil yo hago así y ya estás escuchando algo ¿entendés? el tema es que a vos te remueva todos tus células, tu cuerpo, tu cabeza lo que vos estás escuchando no sé, para mí esa es la música de verdad ¿pero vos creés que está mal hacer cosas como que hay que usen fórmulas para que sea más amigable al oído? no sé, cosas más comerciales o a cosetas no está mal pero a mí no me representa y como a mí no me representa te lo voy a salir a decir por todos lados porque es lo que te dije recién yo llegué hasta acá diciendo mi verdad y de repente si a mí no me gusta algo te lo voy a decir ¿entendés? ya está después que le quepa el gorro que se lo ponga si vos sentís que es para vos y que vos estás haciendo algo que está mal allá vos ¿entendés? yo te voy a decir lo que pienso mira para mí esto no va ¿por qué no te has subido a esa ola nueva como que más poco que ahí? porque yo nunca hago lo que hacen todos yo nunca estoy en los lugares donde están todos yo nunca uso lo que usan todos yo nunca rancho con los que ranchan todos yo no trabajo con los que trabajan todos porque justamente me gusta dar un material único ¿entendés? que cuando vos consumas algo Easy A sea orgánico sea Easy A ¿entendés? de la I a la A entonces disfruto mucho de hacer cosas distintas y de no meterme en lo obvio siempre digo lo inesperado que esperan todos la dueña de toda la música de mi vida por lo menos es la inspiración si ella viene y estoy con y si no viene no vendrá ¿viste? es así yo tampoco voy a salir a obligarme a hacer algo que yo no sienta que esté bueno a raíz de algún compromiso o sea yo priorizo mi música primero la música tiene que estar buena ¿entendés? yo no te voy a sacar algo porque no planeo llegar al 11-11 apurado y decir bueno meto estos cinco o seis temas que no tienen nada que ver acá y Dios me permita siempre tener a la inspiración conmigo en mi cama ¿entendés? dándome todas las herramientas que necesito para hacer esa música de la que te hablé recién porque yo centrarme en el estudio y hacer una canción de trap hablando de mi vida es re fácil ¿entendés? puedo hablar de mi joya, puedo hablar de mi empresa, puedo hablar de mi marca de ropa, puedo hablar de la gente que tengo conmigo hace tanto tiempo puedo hablar de que me van a ver miles de personas que hago todos los lugares donde voy ¿entendés? pero al fin y al cabo yo tengo que encontrar esa cosa que se meta en los corazones ¿viste? entonces estamos en esa búsqueda, estamos nuevamente por parte, una parte energética y emocional que tiene que llegar al corazón y por otra una parte evolutiva en cuanto a lo técnico, en cuanto a mis flows, en cuanto a mis ritmos, en cuanto a mi velocidad, a mi dicción entonces como que son dos cosas que van de la mano ¿viste? como que evolucionar el sentimiento de mi obra pero también el nivel técnico así que bueno ahora justo estamos en esas tratativas conmigo mismo, en la inspiración también lo decimos disparar ali 5 8 6 6 7 7 9 10 10 Gracias.